Muy bien, estamos aquí en Parroquia San José con el Padre Ángel Helio Aguirre. La verdad que muy contentos porque ya cuando pasamos aquí por Calle Italia vemos que la parroquia está verdaderamente hermosa. Ha cambiado absolutamente, Padre. Rumbo a los 100 años, ¿cómo le va? Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes a aquellos que van a oír o ver la nota. Y realmente es así. Rumbo a los 100 años, aquí nuestra querida iglesia parroquial recibe lavado de cara, externo. Hemos hecho que en el interior ya hemos trabajado gracias a la colaboración, a la generosidad de tantos que quieren de verdad este templo porque aquí han sido bautizados, aquí recibieron la comunión, el sacramento del matrimonio. O han venido a hacer sus oraciones quizás en ese silencio del día. Y también nuestros antepasados, los abuelos, los bisabuelos, han estado aquí y han tenido este momento importante en su vida. Quizás acá los hemos despedido. Por eso es el templo de nuestra ciudad. Aquí ha acogido la fe de tantos. Y estos pioneros que hicieron este templo, lo hicieron con mucha fe. Preguntan por qué se hizo esto en aquel tiempo porque había fe. Porque había fe. Había fe. Fe y generosidad por lo que, bueno, lo heredamos y el recibir una herencia hace que la hagamos crecer, mantener, ¿para qué? Para poder postergarla después a los demás. Esto no es mío, es de la comunidad. Y mientras mejor se haga, se administre, se mantenga, es para bien de todos. Nosotros a veces vemos como ciudadanos habitantes de esta ciudad en la que hemos nacido, Padre, que la gente anda caminando, andose una vueltita aquí en la plaza y a veces no es horario de la mesa y se para, mira ahí, se persigna y reza un poco. Es un lugar muy hermoso en el que sentimos porque estamos acá en pleno centro donde la gente viene o a comprar o viene a pasear o viene a dar una vuelta y tenemos la iglesia. Seguramente que es así. Y muchísima gente que desde temprano a las 7 de la mañana, 6 y media que se abre la iglesia, ya gente que entra, pero permanentemente. Y lo digo porque las cámaras que están en casa lo reflejan. Digo, mira cómo es la incesante cantidad de gente que hace su oración. Por eso te decía, en esa visita de silencio personal de un encuentro que tienen con el Señor, la Virgen y nuestro querido San José. Karina, enfocó un poquito esta parte que por ahí tenía algunos detalles en el frente, en lo que uno por ahí conoce frente a la institución, una fachada. Tenía algunos detalles, mira lo hermoso que ha quedado, también cómo se han pintado los ángeles. Está realmente muy, pero muy bonita. Y el reconocimiento de quienes hacen el trabajo, padre, porque veíamos esos hombres trabajando, las escaleras, hay que hacer ese trabajo. Y yo calculo que me vengo, sabés, rodando. Bueno, este trabajo es un poco complicado, porque es trabajo en gran altura, y solamente se hace de esa manera. Bueno, fue buena gente la que faltan detalles que tuvieron que ir a hacer del otro lado, de la parte de atrás, que lo van a hacer viernes o la semana que viene. Así que bueno, estamos contentos y sobre todo muy agradecidos. ¿Se han podido cubrir los costos, padre, o todavía estamos pidiendo el apoyo de la sociedad? Todavía estamos pidiendo el apoyo de la comunidad. Gracias a Dios se ha podido hacer bastante. Pero lamentablemente vivimos en una situación de nuestro querido país. Hay gente que dice, de este país, como si fuera una cosa. A mí nunca me gustó decir. De otro, ¿a qué no? Un país nuestro, que lo amamos y lo sufrimos, porque si lo amamos lo vamos a sufrir de corazón. Bueno, estas situaciones que vivimos nos hace sentir la necesidad de... Se nos dispararon mucho los costos. Bueno, pero es así. En nuestra patria es de esta manera y hay que afrontarlo. Bueno, acá, ya en la parte interior, no sé si se puede ver, están un poquito las luces apagadas. Pero pasemos, aunque sea un chiquito, Karina. Venga, padre, por favor. Que hoy hemos venido día jueves, donde vienen los feligreses, vienen los creyentes, los católicos. Se acercan mucho. Pero ya también, ¿cuándo fue que tuvimos toda la inauguración, padre? Que se cambió todo. La verdad que se le cambió la cara, se la renovó, la revivió, la revitalizó. Con todas las restauraciones que se hicieron. Bueno, ha tenido dos periodos. Un periodo fue la parte techos, la parte... Y después fue la parte de los altares. Sí. La parte del presbiterio. Ha tenido etapas hermosas, tranquilas, de recuperación, de embellecimiento y de funcionalidad también. Funcionalidad litúrgica, que es una cosa especial. Sí. Bueno, para la inauguración, ¿vamos a tener algún tipo de inauguración, padre? Porque en otras oportunidades ha venido también el obispo. No, esto está pensado para que el año que viene, al cumplir los 100 años, ya esté terminado. Me faltarían detalles de las rejas, la iluminación decorativa que la municipalidad ha ofrecido para hacerlo. Cuando estemos más cercanos a eso. Así que, bueno, esperamos que podamos hacer. Falta pintar las puertas, pero ya son más detalles. Ya son más detalles. Esta era la parte más importante. Sí, sí, sí. Bueno, padre. Bueno, gracias por difundir esto. Gracias por estar. Me alegro que estés recuperada. Y, bueno, una bendición grande para todos. Todos seguimos colaborando y seguimos agradeciendo con una bendición para todos. Les recordamos que aquellos que quieren colaborar hay un sobre también que es específico para eso, por si quieren hacer sus donaciones o se comunican directamente con la parroquia. Buena estrella, padre. Gracias, bendición. Gracias.